Chiqui chiqui mola mogollón, lo bailan en la china y también en el cocón Dale chiqui chiqui a esa morenita, que el chiqui chiqui la pone muy tontita Lo baila Rajoy, lo baila Hugo Chávez, lo baila Zapatero, mi amor ya tú sabes Lo bailan los brothers, lo bailan mis manos, lo bailan mis mulatas con la braga en la mano Y el chiqui chiqui se baila así Uno, el Rikinan Dos, el Pusaíco Tres, el Maquillazo Cuatro, el Robocop Baila chiqui chiqui, baila chiqui chiqui, lo baila lo...